Cecilia, muy buenas tardes. Estamos casi 6 de la tarde del día 14 de agosto del 2012. Usted está candidata a vicerectora. Y mi pregunta general es, ¿cómo hacer un school más alegre con estos estudiantes que tenemos? Pues lo estamos viviendo hoy, doctor. Hoy hemos demostrado que sin una gota de trago nosotros podemos ser felices, que podemos convivir juntos, que podemos fraternizar con mucho respeto, con mucho cariño y sobre todo enviando a la institución, porque esto es lo que es la institución. Esta es la school del futuro y esa es la propuesta de nosotros. Le toca ser vicerectora, probablemente. ¿Qué planes tiene para estos jóvenes novatos? ¿Qué les ofrecemos? Bueno, le ofrezco la school del futuro. Le ofrezco que entiendan de qué se trata la school. Le ofrezco que entiendan lo que a mí me enseñaron mis maestros, lo que a mí me enseñaron ustedes, lo que es la esencia politécnica, lo que es ser un politécnico y una politécnica de verdad. Yo en alguna ocasión le planteé de que la vida tiene avatares. ¿Podría ser que por enfermedad le toque a usted ser rectora? ¿Está lista para ese cargo ahora? Sí, siempre estamos listos. Son retos que se sumen en la vida cuando toca. Mi propuesta hoy es para el vicerectorado y es una propuesta en conjunta con Sergio. Y creo que nos va a ir muy bien. Sí, efectivamente pueden haber cosas que pasen en la vida, pero vamos a ser positivos, que nada más vamos a pasar. Y Sergio Flores va a ser rector y yo voy a ser vicerectora. Le comento, hace dos horas terminó una entrevista con Francisco Huerta sobre el perfil que debe tener el rector de cualquier universidad. Y la analogía surgió que el rector y vicerectora son los pilotos y copilotos de un avión que se puede caer si hay una mala maniobra. ¿Está entrenada para ser copiloto de ese inmenso avión? Sí, claro. Este es un avión muy importante, hay mucha responsabilidad. Pero definitivamente creo que tengo la experiencia, a pesar de mi juventud, efectivamente tengo las ganas, tengo la pasión de darle lo mejor de mí. Hemos, como mencionaba antes, hemos trabajado en una propuesta en conjunto, una propuesta consensuada. Nos hemos sentado a conversar con Sergio qué es lo que queremos de la SPOL del futuro, qué es lo que pensamos que debe ser la SPOL, cuál es la esencia politécnica para nosotros. Y justamente por eso hoy presentamos una propuesta en conjunto. A pesar de que las elecciones no son en binomio, creemos que debemos de trabajar en conjunto por una mejor SPOL. Te comento, un educador de esos viejos educadores, Lucho Silva, comenta a sus jóvenes estudiantes en el Ílnico, muchachos, sacúdanse. ¿Qué tiene que sacudir y dejar abajo a nuestros estudiantes? Todo. Tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper estereotipos, tenemos que abrazar la vida, tenemos que abrazar. Esta es la mejor etapa de la vida de los estudiantes, esta es la etapa de vivir, de disfrutar, de aprender, de conocer, de viajar, de hacer todo lo que tienen que hacer como estudiantes, porque después ya vienen más responsabilidades, después ya vienen otras cosas que la vida nos trae. Entonces aprovechen chicos, aprovechen, métanles ganas, métanles pasión, vivan intensamente esta época porque es la mejor época de la vida. Le comento que en la conversación con Pacho Huerta, por iniciativa de él salió, hay que dar vida a la escuela de arqueología, no porque mi padre fue arqueólogo, sino porque eso también es vida. ¿Qué piensa de esa idea? Me parece que es magnífica, yo creo que todas las iniciativas en beneficio del país son importantes, nosotros tenemos una riqueza cultural inmensa, nosotros tenemos, vamos aquí, yo voy a Yangue, en mi patio mi hijo está jugando, y de repente recoge piezas que son tan valiosas, tan importantes, es nuestra historia, es lo que nos hace lo que somos hoy, y creo que es una importante iniciativa. Si sería desbosquejar la identidad politécnica, ¿qué parámetros pondría? ¿Cómo somos? Somos perseverantes, somos honestos, somos transparentes, amamos intensamente esa institución, somos más técnicos, pero queremos ser creativos, queremos ser los mejores, y llevamos a la institución muy en el corazón, eso es lo que es un politécnico y una politécnica. Le comento que con estos Juegos Olímpicos, me ha tocado escuchar a él, campeones olímpicos, dice, un campeón olímpico se fabrica si tiene seguridad en sí mismo, si cree en sí mismo, y si deja a un lado a la señora Teresa, y sabe manejar todos los puntos de apoyo, y el campeón mundial en lucha de Greco Roma decía, hay que saber pelear incluso con las costillas rotas, ¿se aplica eso al muchacho nuestro? Por supuesto que sí, es decir, por eso le digo, tenemos que motivar, necesitamos un estudiante que nos motive, y nosotros motivarlos a ellos, una doble vía, necesitamos tener una institución motivada, porque necesitamos ir hacia el mismo lugar, necesitamos ir hacia la excelencia, necesitamos ir hacia la excelencia académica que nos va a hacer la institución, la esponja del futuro. Esta entrevista va a quedar grabada, y es como quien dice, un compromiso. Por supuesto, todo lo que yo digo siempre es un compromiso, y todo lo que yo me comprometo lo llevo a cabo. Pero lo llevo, este diálogo, hacia otra cosa. Necesitamos más cultura digital en el SPOL. Ojalá todos los muchachos anden con una cámara. Ojalá, ojalá. Ojalá, y graben el crecimiento del SPOL, y los huecos que hay que parchar. Hay algunos huequitos que hay que parchar. Sí, 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 hay problema. Pero en el camino lo haremos. Así es. La felicito y le deseo lo mejor. Gracias, doctor, con su voto. Con su voto. Con el voto mío, que lo va a tener que dividir en ocho. En ocho, bueno. Gracias. Ok, listo, gracias a ustedes. Suerte. Gracias.